Un periódico británico reveló hoy la identidad del militar estadounidense que disparó a la cabeza de Osama Bin Laden en tres ocasiones acabando con la vida del que era el enemigo número uno de los Estados Unidos. Se trata de Robert O'Neill, quien decidió contar detalles de la operación sin el permiso del Departamento de Defensa norteamericano y tras perder algunos beneficios militares. 2 de mayo de 2011, los Navy SEALs se preparan para asaltar una casa en Abbottabad, Pakistán. En su interior se esconde Bin Laden. El operativo se sigue a través de satélite desde la Casa Blanca. La misión, capturar vivo o muerto al líder de Al Qaeda. Bin Laden es abatido de varios disparos. Tres años más tarde se descubre la identidad de su ejecutor. Robert O'Neill, 38 años, con un historial de 400 misiones de combate y 52 condecoraciones, ahora se dedica a dar conferencias sobre crecimiento personal. Su lema, el miedo es saludable, el pánico te mata. No voy a contar ningún secreto ni romperé ninguna regla, aunque vamos a pasarlo bien. Pero tras 16 años en el ejército, rompe su promesa. Su padre cuenta que lo hace decepcionado por los recortes en su pensión y la actitud de este compañero de armas que está haciendo negocio con la muerte de Bin Laden. A finales de mes, una cadena de televisión emitirá en exclusiva una entrevista donde revelará su gran secreto, pero una página de Internet se ha adelantado y ha hecho público su nombre. Héroe para el público y una vergüenza para los SEALS, podría enfrentarse a acciones legales por difundir información clasificada. ¡Gracias!